El 2 de junio tenemos previsto un espectáculo muy interesante, algo que nuestra localidad no conoce aún, que es la carrera aventura, digamos que se va a llevar adelante, con un grupo encabezado por Germán, que ha tenido contacto con el director de turismo de Piedra Blanca, Javier Godoy, hace ya bastante tiempo atrás, y venían trabajando en esta idea, que realmente nos ha apasionado desde un comienzo, porque tiene que ver con la carrera de aventura y con una zona geográfica muy linda, que cuenta nuestra localidad, que es la zona de cantera. Este tipo de actividades deportivas, en este caso, y con aventura, tiene un condimento especial como se ha encarado desde la organización, donde hay posibilidades para los chicos también, y para los aficionados, no solo para los deportistas de élite, esto pone en valor el paisaje, la infraestructura turística de servicio, y es una perfecta excusa para que conozcan una ciudad tan hermosa como Piedra Blanca, en la costa del Paraná. Comienza el sábado a partir de las 15 horas, van a estar acreditándose ya, y a la noche va a haber un evento para integrarlos y divertirse un poco, distenderse, y la carrera arranca el domingo a las 11 de la mañana, largan. Son dos carreras en simultáneo, 15 y 21 kilómetros, va a ser un circuito duro, y lo va a disfrutar no solamente el competidor de élite, porque es un circuito exigente, sino también la gente que se inicia, hay muchos corredores que se están iniciando en este tipo de carreras, hay un grupo grande como de 20 corredores que viene de Goya, que es su primer carrera de este tipo, y están un poco asustados. La van a disfrutar, va a ser una carrera muy linda, hay unos lugares hermosos en la costa del Paraná para aprovechar, y Piedras Blancas tiene unos paisajes muy lindos. He participado en este tipo de eventos, inclusive en otros países, y la organización pinta para espectacular, no dejando ningún detalle sin tener en cuenta. Y bueno, sería en lo personal, deportivamente, volcar un poco el entrenamiento al evento, más que nada, y sobre todo disfrutar. Esto se suma, digamos, al trabajo que estamos haciendo desde la Dirección de Turismo y desde el municipio en sí, en un calendario de eventos que pretende tener todos los meses allí algún espectáculo para atraer a los turistas y vecinos de la localidad y de toda la provincia. ¡Gracias!